¡Suscríbete al canal! Tenemos dos pinturas doradas que son gratis y nos ahorramos unos 50.000 dólares, una cosa que está bastante bien. Esto no sé yo si es un fallo o es que Rockstar lo ha querido poner gratis para siempre o por un tiempo, pero aquí podéis ver que está completamente gratis, ¿no? Y la gente me diga, solamente es con ese vehículo, no funciona. También lo he hecho con ese entorno y con otro vehículo más y funciona perfectamente. Y este truco os recomiendo que lo hagáis ya en cuanto veáis el vídeo porque seguramente Rockstar lo vaya a parchear dentro de unas horas. Igual el truco dura dos horas o dura cuatro o puede que dure diez como mucho, depende de lo que traten en parchearlo. Y coger un vehículo que queráis poner en una pintura y le ponéis la pintura dorada que nos sale completamente gratis. Entonces espero que os haya gustado este vídeo y si podemos llegar a los mil likes sería perfecto. Así que bueno, adiós YouTube, like, comentar y suscribiros. ¡Suscríbete!